Hey, muy buenas a todos loquitos y loquitas, bienvenidos a un nuevo informativo de Surviland. Nos encontramos aquí y antes que todo, les voy a pedir que se queden hasta el final del episodio porque es cierto que ahora vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sucedido en la semana, lo más destacado, pero al final van a tener los momentos más graciosos de esta semana, de lo que ha sucedido en Surviland 3. Así que, comencemos. El señor Apixelados, quien está ahí atrás mío, estuvo a top. Empezó esta semana, trolleó a Lorena, trolleó a Noni, trolleó a Nick, trolleó a Noni, trolleó a Duki, trolleó a Noni, trolleó a Cristalado, trolleó a Noni, trolleó a Inachete, trolleó a Noni, sí, Noni, lo dije algunas veces, porque Noni sí que ha pillado esta semana. Si quieren divertirse, vean sus vídeos. A Cristalado hizo un directo de una hora, además, junto a Negas, le trolleaban a Braiken, quien se queda sin casa. Braiken, por si no habían visto su casa, era totalmente de madera y fue épico cómo se quemó la casa, tienen que verlo. Aquí está su bola, aunque su episodio estuvo bien bonito con los shaders y todo, pero está su bola, ¿no? Comics fue el reportero oficial esta semana de la guerra interna entre The Horse y Lyuca. Entre pocas palabras, hubo diamantes, explosiones, incendios, diamantes quemados y tales cosas. Fua, creo que está en los momentos más chistosos de esta semana. Daga hizo también un directo de hora y media, robando en Subilan algunas cosas. Además, subió un vídeo de Danga que está épico, que también lo van a poder ver en el canal de Hardy, que en esa ocasión es handy, o sea que hay diferentes cámaras, pero bueno, divertido estuvo sus capítulos. Dajos hizo un tour por Subilan trolleando a Death, enseñándole todo a Death, pero también trolleándolo. Duki hizo un directo de dos horas y tiene una mina súper bonita, pero aún falla en sus intentos de trollear. Uno de ellas, Akiron, intenta colarle una dinamita en su casa, pero bueno, termina muriendo finalmente. Duxo ha subido un capítulo con Tommy y en ese capítulo estará lleno de recuerdos de Nether y de muertes. Así que es un capítulo bastante bonito, divertido. Gangsta es uno de los vídeos más divertidos de la semana. Le venden una parcela de Villa Paraíso aquí a Comics, a cambio de que se beba un huevo crudo. Es imperdible el vídeo. Hardy tuvo una semana muy completa. Hubo minería con Dagar, construcción y decoración de su casa. Tiene una mina muy bonita que flipas, pero que se ha hecho un trabajo súper bonito. Me atrevería yo a decir que va a ser la mejor mina de Surbi 3 con decoración y todo. Fabrica una trampa épica en la que cae Inachete. Y tiene una nueva mascota, un perro, que si quieren ver cómo se llama, se van a reír bastante. Tienen que ver su vídeo. Y Handy trollea a Apixi. Handy es el primero que trollea a Apixelados en la serie. Inachete nos subió algunos vídeos. Uno de ellos mostrándonos cómo se hace un generador de cobblestone con lava y agua. Si quieren un pequeño tutorial pueden irse al canal de Inachete y ahí lo van a descubrir. Y también nos muestra la construcción de su casa. Quiero en el hombre amarillo de la serie. Tuvo un capítulo de diversión y trollea sin parar en el Nether con Duki ya cristalado. Estuvo muy divertido. Personalmente me ríe bastante. Ryuka comienza una guerra entre él y The Horse. Como les dije, Comics fue el reportero oficial. Ya lo van a ver más adelante un pequeño adelanto. Más adelante un pequeño adelanto. Es que soy tonto. Mr. Locaso hizo una competencia de waterdrop con Ivan Forever. Hizo también una obra comunitaria al ayudar a Nick a reconstruir su casa después de la explosión. Y quemar toda su casa en breve es lo que le han hecho. También hizo exploración encontrando una aldea y un templo inexplorados. Y estuvo en busca de lobos con Gangsta. Mangel su proyecto de crucero avanza muy rápidamente. Y Nick se construye su castillo al lado de Dagar en un solo capítulo. Vaya gallo que me ha salido ahora. Noni pues en breves palabras. Noni el que está aquí. El cara de vaca ahí al fondo. Noni es el más troleado de su gran. Todo el mundo lo trolea. Hasta en sus propios vídeos. Hice un tú por la casa de Locaso y Forever por cierto también en uno de sus vídeos. Robi y Mel hacen su pequeña granjita. Así. Pim pam. Con ovejas, cerditos, vacas. Hacen su pequeña granjita. Así a eso. Super nos subió dos capítulos. Uno de ellos. Diversión extrema con Lyuka Comics. Noni, Nick y él mismo en exploración de Nether. Ya saben que en Nether pueden suceder muchas cosas. Y pues en efecto sucedieron muchas cosas. Qué bonito el sol que está cayendo. Allá atrás del informativo. No todo eso. Y también un nuevo proyecto de la isla secreta que tiene Super Super. Zulín nos muestra la estructura de su mansión. Y tiene una nueva mascota. Llamado Fibulay. Junto a Nex. Tommy prácticamente vive en el Nether. Encuentra una nueva fortaleza con Vanegas. Y le pone Tonegas. ¿Sabes? Chiste malo. Y tiene un episodio muy entretenido conociendo a Mind Girl. Por si no conocen a Mind Girl, la nueva integrante de Subiland. Pues ese episodio le va a ayudar a conocer más. Vanegas construye una granja automática. Y avanza muy bien la construcción de su mega casa con su nombre en ella. Vanegas, sí, su nombre va a estar a lo largo de su super mega construcción. White Thunder visita las casas con Nick como guía. Y robando un poco en cada una de las casas. Y por último tenemos a Lorena, la nueva integrante oficial. Ya vamos a tener que poner su cabeza por aquí. Así que en el próximo informativo tendrán su cabeza justo aquí enfrente mío. Ahí tendrán su cabeza. Porque pues tengo que buscarle un espacio, ¿sabes? Está repleto el informativo. Menos que lo ponga encima de Apixelados. Pero bueno. Ya he subido dos episodios. Uno de ellos Apixelados la hora. Y el segundo Apixelados explota. Sí. Vamos a ver qué tipo de muerte va a ser en la próxima. Así que sin más, espero que les haya gustado muchísimo. Ahora quédense para ver los momentos más épicos de Subyland 3 en esta semana. Van a ver pequeños cortes de algunos de los videos de los miembros. Y den el like, den el suscribir, comenten, den todo lo que quieran saber. Absolutamente todo. Pónganlo y apoyen bastante el video. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. ¿Pero qué pegabas a mi mujer, tío? Eh, tranquilo, yo que la la hiciera. Cariño, estoy detrás de ti. Cuidado. ¿Para qué da bonito en realidad, tío? Si por lo menos. Estoy llorandísimo ahora mismo, tío. ¿Qué? Que me he tirado toda la puta mañana. Pero luego, chavales, la vamos a reconstruir. O sea, la vamos a cuidar al resumen de todo eso. No hay problema. Y luego me vienen los comentarios un puñada de comentarios Pero te demoré tanto para entender, pendejo Ay, me trabé, amigo, me trabé Camina hacia adelante, cariño Nada va a pasar Ok, ¿qué pasó? ¡Pendejo! ¡Oh, no! ¡Qué estúpido! Y no sé, yo creo que está bastante guapo A ver, la idea va a ser La lana esta Ir cambiándola según mi estado de ánimo en Surbilanese Es decir, si me han tocado mucho los cojones últimamente Ha habido mucho grifeo, ha habido mucho, bueno Mucho mal comportamiento Esto cambiará de, bueno, de blanco O de verde, o del color que esté A rojo Y cuando esté en rojo, me portaré mal, ¿vale? Cuando esté en rojo, será la guerra Y estaré en guerra con todo el mundo ¡Que no puedo matar a este pendejo! Vale ¿Vale, chicos? ¿De qué te ríes? Te estoy intentando pegar ¿Pero por qué te ríes, señorita? ¿Y por qué no reírse? No sé Tengo que estar llorando ¡Ey, ey! Cuidado con la dinamita ¡No, no, 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 no! ¿Alguien ideas? Si tienes ideas, por favor propóenme ideas en los comentarios ¿Vale? Eh... ¡Vamos para abajo! ¡Woo! Chicos, ya llegué a esta parte del vídeo, ¿vale? Ponedme en los comentarios algún comentario chisto Soy hermoso junto a lo que os he preguntado antes, ¿vale? Alguna proposición de lo que podamos hacer, ¿vale? Y os voy a enseñar lo que está trabajando sobre todo ayer, ¿de acuerdo? Aquí como veis... Mi mina Esta es mi mina Espero que os mole, la verdad Me mola el diseño, o sea... No, no, no Vale, ¿quieres que te tiene comida? Sí, por favor ¡No, gracias! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No! ¡No! ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Déjame comer también! ¡Por favor, te lo suplico! ¡Por favor! ¡A mí, por favor, a mí! ¡Déjame comerla, por favor! ¡A mí! ¡A mí, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Una, dos! ¡Tres! ¡Inicia! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Qué asco! ¡Ojo! ¡Cuidado! Va a llorar ¡No! ¡Mira! ¡Me lo he tragado todo! ¡Qué malo! ¡Mira, wey! ¡Mira! Nada más me cojo todas sus cosas, mira Las boto Te lo voy a botar así más rápido ¿Hacemos una carrera? ¿El primero que llegue se lo lleva? ¿O qué? Vale, vale, voy Uno, dos Pues nada, venga Nacho ¡Venga! ¡Y llego! ¡No! ¡Ah! ¡Jajajajajajaja! ¡Tengo agua! ¡Tengo! ¡NO! ¡Nooo, tío! ¡Nooo, tío! ¡Nooo, tío! ¡Nooo, tío! ¡Cosa! ¡Tío! ¡Nooo! ¡Yo ya me he ido! ¡A mí no me vais a hacer nada! ¡Ya, chavales! ¡Eh, no, no, no! ¡Que me meto! ¡Me meto! ¡Oh, me he salvado! Que pringados, chaval Estos son los pringados, tío No ¿Ahora qué? ¿Pero cómo que me he caído al vacío, tío? ¡No! ¡Tío! ¡Chavales! Venga, que ya no es gracioso, tío ¡Span, tío! Yo, joder Chavales, que éramos amigos, ¿no? Bueno, cantamos una canción, tío Otra vez, ¿no, tío? Una cancioncita, va, una cancioncita y te dejo salir Tío, ¿cuál? La que tú quieras, la de Barbie, tío ¿Cuál? I'm a Barbie girl I'm a Barbie girl In a Barbie wall Tío, ya no me sé más Eso ha sido Mágico No, 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 no No me gusta la cocaína Porque me pica la nariz ¡Ah! Es de Intacarma Intacarma No, yo se me pica Ahora, ahora somos novios Dice ¡Ja, ja, ja! Ahora somos novios ¡Somos novios! ¡Nos queréis! ¡Ah, mío! ¡Peto, pedo, pedo, pedo! ¿Es que me venga aquí? ¡Ja, ja, ja! No, yo se me pico No, yo se me pico